Ah, a usted le da gracia que yo use anteojos negros. Bueno, a mí no. Es que mi dueña le pasa a Glowcott a los pisos. Y el brillo es tan intenso que me lastimaba los ojos. Sí, mientras todos decían... ¡Qué brillante está tu piso! ¡Qué lindo, Babel! ¿Qué le pusiste? ¡Glowcott! Yo lo odiaba. Le hacía de todo. Pero el brillo de Glowcott no se iba. No. Hasta que me cansé. Fui al veterinario y me recetó esto. Y bueno, gracias a Glowcott tengo que usar los anteojos todo el día. Pero ¿sabe qué? Por lo menos la chihuahuita de enfrente está entregada conmigo. Glowcott. Desde siempre, el mejor brillo para tus pisos.